Fugia un golpe dentro de mi Como se enfoca Métete a Kisi ¿Ya están listos? ¡Eres un! ¡No! 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 ¡Llegó su fin! ¡No! ¿Qué te parece tu fuerza? Es mejor que te vengas ahora ¡Vamos, marcha! ¡Te ganaré y acabaré contigo! ¡Te ganaré contigo! ¡Te ganaré y acabaré contigo! ¡Te ganaré contigo! ¡Es el ganador! Hombres como él merecen que alguien les dé un buen escarmiento